El partido grande, el que vimos ayer en el Wanda entre el Atlético de Madrid y el Barça con un Sergi Roberto que entraba en la segunda parte que ponía este balón para un Luis Suárez que lo había intentado durante todo el partido y que definitivamente iba a ser decisivo con este remate de cabeza en la segunda mitad Se despista Savic, pierde la marca, la aprovecha el uruguayo para hacer el empate a uno en el tramo final del encuentro y lo que ocurría después del empate era esto el índice a la boca, mandaba a callar al Wanda Metropolitano el gesto suyo de 1-2-3 y la mano a la oreja ¿Dónde estáis? ¿Qué decíais? ¿Cómo hablabais? ¿Qué ha pasado? Empate, Suárez, manda a callar al Wanda Tras anotar su tercer gol en nueve partidos con el Barcelona cayendo hacia atrás, la misma mano con la que golpea el suelo en el giro se la lleva inmediatamente a la boca mientras sale disparado recorriendo toda la línea de fondo mientras la grada se llena de reacciones al gol del empate y a su celebración especial primero manda a callar y luego, como siempre, se besa los dedos de la mano Luis Suárez no se quita el dedo de la boca hasta que no pasa a la zona del banderín de córner donde hay más seguidores culés y abre los brazos antes de frenar en seco hacer una especie de reverencia y llevarse otra vez la mano a la oreja unos lo ven y estallan contra el uruguayo, otros lo ven y estallan de euforia están los que lo ven y se mantienen indiferentes están los que le van mirando como Jordi Alba que termina subido encima del nueve pero no ven nada raro no lo he visto, he ido a acelerarlo y me he tirado encima de él, o sea que... y están los que ni ven ni saben no sé, no he visto nada bueno, la celebración no la vi, estaba en diagonal a ella para estar hablando con Torres un tema que a Valverde le da mucha pereza pero esto... ¡Madre mía! no me he fijado mucho en la celebración pero en cualquier caso no creo que mis padres sean antideportivos, en absoluto deportivo o antideportivo, no es el primero, ni tampoco la primera vez que lo hace por razones del entorno, tras el recibimiento hostil politizado y simbolizado especialmente contra Piqué o por motivos personales después de un arranque irregular, marcado por los problemas físicos y su falta de gol Luis Suárez se destata y remata su actuación disparando con una bala envenenada